En principio, bueno, durante toda esta semana y la semana siguiente vamos a estar capacitando no solo a autoridades de mesa sino también a quienes van a ejercer como capacitadores en el interior de la provincia en sus respectivas jurisdicciones. Esta elección que tiene de particular ser una elección primaria y que además tiene, bueno, una complejidad por la gran cantidad de candidatos que en esta primera instancia se presentan. Sí, como principal particularidad es el hecho de ser una elección netamente provincial a diferencia de las elecciones en las cuales la provincia venía con la costumbre de llevar en el régimen de simultaneidad y desarrollarse de manera conjunta con las elecciones nacionales. Partiendo de ello, de ser una elección netamente provincial, en particular la aplicación de la normativa provincial, la cual ha sido integrada en virtud de los usos y costumbres que tienen no solamente las autoridades de mesa sino también la ciudadanía trabiana en general de la aplicación del Código Electoral Nacional. Destacando que, bueno, hay mucho que tener en cuenta respecto de fundamentalmente velar que todo se dé en su correcto orden y que se pueda cumplir con lo que manda la normativa. Bueno, en virtud de ello, para que se desarrollen los comicios a la luz de la normativa vigente, es que nos tomamos un plazo prudente para poder desarrollar todas estas capacitaciones y todas las veces que fueran necesarias y poner a disposición de las autoridades de mesa, que son la autoridad propiamente dicho del comicio, todas las herramientas suficientes como para que puedan desempeñarse como la ley manda. Decía, aquí también hay capacitadores que luego van a estar formando a aquellos autoridades de mesa en distintos lugares de Entre Ríos. Efectivamente, efectivamente, hemos citado a aquellos que van a ejercer como capacitadores en sus respectivas jurisdicciones y poniéndole a esa persona que ejerce como capacitador todas las mismas herramientas que vamos a poner a disposición aquí en la sede de la vieja usina donde vamos a estar desarrollando estos talleres y poniendo a darle a esos capacitadores el material no solamente digital sino también de folletería para que lo pongan a disposición de las autoridades de mesa en todo el territorio de la provincia. ...diferencia en cuanto a la normativa aplicada. Ustedes pueden ver la sensación y van a encontrar un pdp.